De mi parte, pues un abrazo muy fuerte. Me siento parte de esa historia, lo cual me hace sentirme orgulloso y muy feliz. Arribar a 50 años a un canal de televisión no es fácil. Son muchas las aguas que han corrido por esa pantalla con la complicidad de ustedes. Gracias a Dios, ese público que siempre ha respaldado la imagen de Benevisión. De manera que vamos a darnos un abrazo todos, ustedes, público y nosotros, los que formamos esta gran familia, técnicos, manuales, actores, gente de producción, todos, todos. Un gran abrazo para celebrar juntos estos 50 años.